hola amigos buenas tardes buenas tardes saludándolos y comunicándoles que vamos rumbo a los ángeles ángel babies a el ley vamos a ir a reunirnos con mi jefa pues ahí vamos a estar ya vamos tarde vamos a llegar por la noche pero mañana vamos a andar allá todo el día y ha pasado mañana o sea el domingo nos recogeríamos ya nos vendríamos para atrás pero para el día de mañana amigos vamos a estar ahí con mi mamá y va a llegar nuestro amigo gustavo el creador de este cuando se va durmiendo para el creador de para conocer al creador del almendrado y del tequila dan y eva y del almendrado cabantigua nada que traigo ya me acabé el que me mandó y la verdad traigo ganas de otro es que vamos a seguir degustando y para las personas que ya son bastantes están muy interesados en adquirir ese producto pues sépanse que los que estén cerca si quieran ir mañana allí agarrar directamente su producto pues déjense caer la greña porque ahí vamos a estar mañana él va a llegar con producto para la presentación más formal y la información detallada de cómo adquirir con él los productos muy buen producto se los garantizo y sé que les va a gustar sobre todo el almendrado está está como estamos si el tequila también está bien bueno pero el almendrado está chulada está especial la verdad y me gustaría que los que vayan se den cuenta de lo que le estamos diciendo así es que hagan de granísimo favor de mañana a los que puedan deseen que quieran pasar por ahí a torrans ustedes arrímense a torrans y este yo por ya por mañana les voy a decir dónde o posiblemente hoy por la noche les mencione dónde dónde es donde exactamente vamos a estar porque todavía no estoy muy seguro de dónde va a ser dónde vamos a hacer esa presentación de el tequila y dónde donde los convocamos a los que puedan ir personalmente a adquirir su producto vayan me daré gusto conocerles desechar la mano y este y pues saber su opinión de ese tequila tan sabroso este allá nos vemos amigos vamos para allá para para pasar un fin de semana pues un poquito ya más agradable porque gracias a dios ya ya puedo disfrutar un poco más mucho o sea algo ya ya se puede decir que ya me siento casi libre de mi situación o sea ya ya puede ser más a gusto vaya pues vamos a disfrutar sobre todo porque pues vamos a mirar a mi mamá qué chulada qué felicidad que ella ya puede entrar por la puerta grande cuantas veces se le se le antoje y pueda así es de que nosotros vamos a aprovechar esa bendición de que ella puede cruzar para acá y a ver cuándo se nos hace que el viejón ande por acá él ya también ya está haciendo trámites para su visa ojale ojale que le toque una un oficial como el que le tocó a mi mamá con toda la intención de el deseo de darle la visa verdad en nuestras manos de nadie más más que de diosito y de esas personas los oficiales y pues adelante así es que ahorita vamos por fresno vamos por todo el 99 hasta pasar Bakersfield y conectarnos con el 5 antes ahí de las montañonas ya para llegar a a los ángeles esperamos que todo salga bien en esta ida porque pues cada sorpresa cada vez que salemos lejos cuando no falle una cosa falla otra estén atentos amigos porque hay muchas personas que pues querían saber la información del tequila que les interesa muchas personas entonces este ahí están cordialmente invitados los que pueden ir personalmente mañana me despido cuídense mucho este aquí vamos bien gracias a dios acá va la jefa de jefas gracias